Y así es camaradas, vamos a dar inicio a este Resistance 2018 by Ultra Ciudad de México. Así que camaradas, vámonos, disfruten de este nuevo DJ Bro que tengo para ustedes. Yo soy ese DJ Muñeco y que suenen los beats y que les suban al VPN. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Camaradas. Y como era de suponerse. Ya está oliendo aquí a moti. Chícalo. Chícalo. Huele chulo. Y la banda ya está. Con la mejor actitud. Chícalo. Y la banda ya está de favor движJo. Y la banda ya está. Y la banda ya está. Puede ser a despedarse Imagínense tres días consecutivos Si no es el Ultra O IDC Las Vegas Realmente es algo sencillo Ustedes pueden ver Lo único padre pues es el escenario principal El principal y el único Como ustedes pueden ver está en la parte de atrás Ya está oscureciendo Ya se está viendo bonito Y hasta ahí camaradas Pero vámonos yo me despido Yo ya me voy ya terminamos Hasta la próxima camaradas Y nos estaremos viendo en el próximo DJ Vlog Yo fui su DJ Muñeco Hasta la próxima